Hola, soy Lorena Llamas, una de las ocho integrantes del grupo Fantásticas. ¿Cómo contribuye esta asignatura a Tutipac? Gracias a organización y recursos he aprendido cómo introducir las TICs en el aula de manera adecuada. Es decir, conseguir adecuada tecnología a los contenidos y enseñar utilizando una pedagogía correcta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!